Planta vacía, planta, ¿no tienes la spike? Relájate, buenísimo, no pez. Ah, me mante, mamo. Tienes copeta, tienes copeta. Vate a hacer que vas a sentir la copeta. Muévete, 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 muévete a los jugadores. Buena, verga, sacrificaste a más tempras. Fueron suprimidos. Había uno ahí, una buena que le da. Recargando. Se me acabó la bala. Muere. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Sí, exactamente. ¿Dónde está? ¿Por qué no te vio el efecto? Cúreme, cúreme, cúreme. Paz me pinche en una escarota Chinguen a su cola le estoy diciendo que me cubraaaan Se te vio we Un enemigo sigue en pie Cata wey cata Una cosa quinto de las p*** Aunque las cosas de casa se quedan en pie Se te vio a la verga Un enemigo sigue en pie ¡A la verga! ¡Hasta allá! ¿Qué lloras? Está ahí afuera, sí lo viste, ¿verdad? ¡Era! ¡Listo! ¡Que se abra el cielo! ¿Esto te hace daño, tío, o no? ¡Un enemigo sigue! ¡Uno! ¡Arriba! Ya lo viste, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Wey! ¡Que mentido! ¡Se muere! ¡Que! ¡Un enemigo sigue! ¡Quedan 30 segundos! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Un enemigo sigue en pie! Estaba ahí Cypher estaba allá Último jugador en pie Ya lo viste, güey, ya sabes dónde está Volteando luego, luego campeando en la esquina ¡Aún no tengo ni una vez! ¡Cierra la vez! ¡Wey! ¡Bueno! 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 ¡Bueno flete, güey! ¡Era carga! Último jugador en pie ¡No mames! ¿Por qué no me estoy moviendo rápido, güey? ¡Ese reforce! ¡Ese reforce! ¡Una bala, rem! ¡A tu derecha! ¡Pero fe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡No se de que se fue a hacer eso! ¡No se de que se fue a hacer eso! Aguas, por ahí está otro ¡Buey! ¡Están a 5 y 1! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Está ahí, Joro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con 5 de dudas! ¡Eh! ¡Tengo a 1! ¡Aquí! 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 ¡Gol! ¡Aquí! ¡Como le hiciste! ¡5 de daño, güey! ¡Te da 2! ¡Desactiva, desactiva! ¡Ricargan, duelo! ¡Despúbreme porque soy el clan! ¡Descúbreme, güey! ¡Descúbreme! ¿Ya sabes dónde está? ¿Tiene que llegar por ahí o por ahí? Recargan, no será problema Me lo agaste Me cegaste, güey Guay, una pregunta Y es en serio, ¿por qué estará en un barrio en rotarlo? ¿Te demoras para ir nosotros, no? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dónde están escondidos? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué rayo es! ¡Güey! ¿Nomás por qué lo agarraste distanteado al vato? Entonces no ¡Qué idiota! ¡Está quedado, está quedado rápido! ¡Está quedado rápido! ¡Ten cuidado, Ren! ¡Está quedado, Ren! ¡Está quedado, Ren! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está? No sé, pero desactiva, desactiva Último jugador en pie Ahí está, está enfrente, está enfrente Ya no alcanza a desactivar, güey ¡Se alcanza, pero apresúrate! ¡Cállate! ¡Corre! ¡Cállate! ¡Güey, por qué hice la vuelta! ¡Está gozados, maqueros! ¿Se alcanza? ¿Una? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no alcance, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aaaaaaah! ¡Ele no, güey! ¡Ele no, güey! ¡Se le han asesorado! ¡Me había perdido, güey! ¡La pinte! ¡La pinte! ¡La pinte! ¡Buena! ¡Vuestra muerta! ¡Izquierda! ¡Juegueme, juegueme! ¡Sigue a la mitad y luego ya! ¿Dónde está, güey? ¡Arriba, arriba! ¡Fuck! ¡Me chingué la guía, pelota! ¡Ay, todavía faltaba la Raze, güey! ¡Tú, Ren! ¡Sage te tiene que salir por la izquierda! ¡Ultimo jugador en pie! ¡Un enemigo sigue en pie! ¿De dónde? El otro va a venir por larga, güey. ¡Quítate ahí, quítate ahí! ¡Oye! ¡Está en cochera, está en cochera! ¡Ven a venir por acá, güey! ¡Me va! ¡Fúyate! ¡Ese es un Kef, güey! ¡Que te llevó con la ulti en vez de llegarte con pistola! ¡De hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Primero, una finalista! ¡A la verga! ¡Una win! ¡No sé, güey! ¡Este es el stream de Beaker, güey! ¡Por eso no me puedo lucir! ¡Eee! ¡Eee! ¡No te habia imputado bien ese cabrón! ¡Oh! ¡Me bajé a dos! Se ha matado, se lució. ¡Me bajé a dos! ¡Ah, la mierda! ¡Ese es hijo de teclado! ¡Ese es el 36! ¡Idiot! Mira, el topo se le le diera tu Fuera de mi camino Último jugador en pie No alcanzo, falta, falta No tengo salto Te mamaste, ¿en qué te gastaste el salto? ¿En qué te gastaste el salto? Cuchillitos dices adiós Ya, ya 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 no la matas Eh Rompé la con cuchillo y le voy a saltar Pero yo la voto Hasta arriba En el puente, en el puente Un enemigo sigue arriba No, no, por ahí no No, por ahí no Está cerrado, está cerrado Mira ahí sí Espéralo, espéralo, no puedes Silencio No lo busques, espérelo No lo busques 10 segundos más Y ya apuntado en maldorismo Siento dormido, güey Un enemigo sigue en pie Buena, ya está Desplante Desplante, güey Sí, aquí está Sí, aquí está Maté a la reina Ten cuidado, tú, René Ah, no debe entrar No debe entrar Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Aquí está No huevos Desactiva, desactiva, René Ahí viene en B Ahí viene otra vez para allá Cuidado Sí, aquí está Por lo menos Buena, Viker Spike suelta en mil Un enemigo sigue en pie Buena, Viker Ya está el terreno Ya está el terreno Corre, corre, corre Ya entra, ya entra Ya entra, ya entra Último jugador en pie La p*** Enfrente La campeón La mitad, la mitad Ahí viene ¡Las a los enemigos! Dale, dale, dale Buena Perfecto, weee Lope, Lope, se quedó tirada atrás ¡Pero, tenemos esa realidad! ¡Ni eso, weee! ¡Ajá! Apuntes, no apuntes, no apuntes Un enemigo sigue en pie ¡Vete, guarda, vete, guarda! ¡Cloch! Lope, Lope, Lope ¡Trae, trae, trae, trae! Revelando zona Los encontré Ahí está Sí, voy, me va a atravesar Lo voy a perder tiempo, lo voy a perder tiempo Dondito, aguanta, aguanta Quedan 30 segundos Quiero correr si yo ¡Aaah! Es que verga es mi ídolo, la verdad ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Teleulti la ala! ¡Rotao en A, rotao en A! ¡Quedan 30 segundos! Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Porta Spike caído en A Escaneando el terreno ¿Lo ha visto la vuelta? Ahí está Nomás lo quité de otro lado, ahí está Una muerte, suena Spike plantada Inimigo eliminando ¡Jajaja! ¡Jajaja! Un enemigo sigue en pie Ahí me doy, hermano Desplanta, desplanta Kevin y cruzar ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!